Muy buenos días, tardes, noches o de madrugada o a la hora que nos estén sintonizando, yo soy Cuauhtémoc Ruelas y les doy la bienvenida a esto que es esquina del cine número 93 y le doy la bienvenida al señor productor y co-conductor de este show, señor Micky Brijández, ¿cómo estás señor Brijández? Muy bien, aquí en este especial acuático le llamo yo, porque coincidió que tanto, digo, hacía mucho que no hacíamos esto de que usted ve una película y yo veo otra, digo, se dio por circunstancias, no estuvo planeado así, pero así se presentó Es que la función de prensa fue el mismo día Ajá, y pues coincidió que las dos películas tienen que ver con vida marina, ¿no? Entonces, es un especial acuático Una vida, por un lado una vida marina muy pacífica y por la otra muy violenta, ¿no? Así es Entonces, en este episodio vamos a hablar de Miedo Profundo de Jaume Colette Serra Ajá, o The Shallows, ¿no? O The Shallows con Blake Lavely Y de Buscando a Dory, que después de un mes de haberse estrenado en Estados Unidos llega por fin a México ¿Qué es? Con carretadas de dinero No, esto es raro, porque usualmente es el tipo de película que se estrena incluso una semana antes en México Zutopia O en Latinoamérica, y luego con Zutopia, con cine animado, las de superhéroes Disney Siempre ha hecho eso como de... Una semana antes Una semana, esto estuvo como extraño, a lo mejor no le tenían mucha confianza a la película Pues, quién sabe, porque Pixar ya tiene... Creo que un poquito antes dijo que ya no iba a ser secuelas, ¿no? Y luego caen... De pronto ya... Caen esos proyectos, entonces... Y que no es la única, porque Ghostbusters también se va a trazar un mes Un mes, es cierto Star Trek Beyond también va a ser hasta agosto, finales de agosto, septiembre No, como dos semanas después Entonces, a lo mejor Hollywood ya está teniendo miedo de esos estrenos No, y luego también como que el público norteamericano reacciona como que ¿Por qué la estrenan primero allá y no aquí, que es su país de origen? Y que tomos ya, como nos damos cuenta que ya ni es taquillero O sea, ahora es China y otros países, entonces... Ya no marca el paso, la taquilla de Estados Unidos, sino las extranjeras, entre ellas México Así es Porque China, pues un fenómeno de proporciones... Sí, sí, sí Exageradas, épicas Y México ahí medio marca, ¿no? Ellos hicieron taquillero Warcraft y todo eso, entonces... Imagínense ustedes Pero bueno, comenzamos con The Shallows o Miedo Profundo de Homie Colette Serrara con Blake Leville, el protagonista Señor Bridges, a usted le tocó ver esa producción Así es Entonces, cedo los micrófonos para que comente Miedo Profundo Pues mi miedo profundo era de entrada a ver la película porque nos tocó en la sala 4X, 4DX Ah, a él A mí no Si revisitan nuestra reseña de ¿Cuál es? ¿Hitman? Ah, sí, cierto 77 o no sé qué 47 47 Esa también nos... la función de prensa fue en una sala 4DX Yo estuve un poquito peleado, bueno, esa vez salía dolorido, esta vez no tanto, quiere decir que fue una mejor película, ¿no? O estuvieron mejor programados los efectos Pero no me gusta porque siento que te roba un poquito de la experiencia, ¿no? Siento que a mí en el caso de The Shallows o Miedo Profundo, sí me robó poquito En la otra porque Hitman era mala, la viéramos con efectos, sin efectos La volvieron a hacer 3 veces la película y iba a ser mala de todos De The Shallows creo que a lo mejor le hubiera podido disfrutar un poquitillo más sin el efecto Porque te saca de... siento yo que me saca como de la experiencia inmersiva que en sí misma es la movie Porque bueno, déjenos explico Es Blake Levely, una surfista que va y visita una playa en México Pues para variar Y pues su mamá también surfeaba Porque creo que ni la filmaron en México No, la filmaron, no me acuerdo dónde, en Australia o en algún lugar así Pero sale, de hecho, Oscar Jainada que es Cantinflas, ¿no? Sí Que es el guía turístico Que realmente es español Sí, pero ya es mexicano Para nosotros es mexicano Eres quien la introduce a la playa Y entonces ella tiene como... Nos van explicando conforme avanza la película pues que su mamá también surfeaba Y esa era la playa favorita de su mamá Su mamá fallece por una enfermedad Entonces pues ella quiere como conectarse en espíritu con su madre Su papá se opone porque dicen que es una isla perdida Es una playa perdida así entre la nada Puede ser peligroso Ajá, puede ser peligroso Ella se va como sin informarles Entonces empieza a desarrollar como todo eso Y resulta que mientras está surfeando Pues aparece una criatura, un tiburón blanco Que la empieza a atacar La hiere de la pierna Y se tiene que quedar ella como en una roca, ¿no? Entonces el restante de tiempo de la película Es como ella va a sobrevivir o no de esa... Que la marea va subiendo, ¿no? Sí, la marea va subiendo Y se va a convertir La roca se va pues como sumergir Y también la isla Entonces tiene el tiempo contado y todo Y una herida Una herida que la está desangrando Y pues no tiene así material para... Este... Yo creo que el gran... El gran acierto de esta película de entrada Es tener a Blake Lively como protagonista Siento que es una actriz que ya tiene tiempo trabajando Pero realmente... A mí me gusta Blake Lively Acabo de escuchar que este es el primer año Que tiene dos películas como protagónica, ¿no? Y creo que viene otra La de la edad de Adaline La era de Adaline ¿Este año? Bueno, el año pasado, no sé No, fue el año pasado Y es bueno Que apenas tiene dos películas en su haber como... Como protagonista Como protagonista, ¿no? Que es el primer crédito Que tiene... Yo aquí apunté... Sí, fuera de Gossip Girl Que era una serie de televisión Y la de la era de Adaline Pues no había sido ella como... La protagonista No, porque había tenido papeles en The Town de Ben Affleck Sí, The Town En Accepted Una película me encanta Green Lantern Green Lantern Donde conoció a su esposo, ¿no? Este... Sí, de Ryan Reynolds Que dejó a Scarlett Johansson Ah, yeah Blake Lively Que digo, muchos lo consideran como un paso para atrás Yo estoy en desacuerdo Yo nunca he sido muy fan de Scarlett Johansson Me disculparán Creo que Blake Lively tiene un carisma de que no tiene Scarlett, ¿no? Está bien A mí me cae muy bien Ah, y luego estuvo en... De Oliver Stone Ah, sí, en Salvajes Salvajes O sea, sí tiene ya trayectoria Pero como que siento que... Sí, donde esté su nombre en el póster A mí me frustra porque había estado suave Que esta fuera como la película Que la va a hacer así ya como una estrella Digna de cargar una película Creo que no es tanto culpa de ella Sino la película, por ejemplo, Jaume... No aspira tanto, ¿no? Jaume Collette, se llama Jaume Collette Que ha hecho como una trilogía ahí con Dionysus Sí, sí, sí Sus dos entradas de horror fueron La huérfana Ajá Y La casa de Zera Con Paris Hilton, ¿no? Una olvidable La otra no tanto Pero como que... La huérfana los dos Sí, sí, por eso Esa es la que siento que no tanto La otra pues... Aparte tiene a ver a Framiga Tenía el gimmick de Paris Hilton, ¿no? La otra... Ah, la de la casa de Zera Querían ver a Paris Hilton morir Ahora pues... Así venía en la película, ¿no? Pero bueno, el punto de The Shadows Ya puedo hablar ahora sí de la película Es que a mí sí me entretuvo Y me mantuvo conectado A pesar de estos efectos Del 4DX Que no fui muy fan Eso de que te vienten agua en la cara Y pues todo eso está... Está raro Pero aún así creo que pude... Lo más interesante, les repito Para mí es que Black Lively te vende el sufrimiento Te vende como su agonía Es una especie de gravity Pero en el agua, ¿no? O la de desierto, ¿no? Que esas películas de supervivencia O la de Ryan Reynolds de Sepultado Ajá O la de Terreno en lo Profundo Tiene como unos guiños ahí extraños Al Wilson de... ¿Cómo se llama? De Náufrago, ¿no? Entonces... Con Tom Hanks Como que ahí tiene muchos bits Que no son muy originales O se repiten como de películas Que hemos visto antes Pero en general creo que me entretuvo Y me gustó bastante O sea, no esperaba No es como una... Te decía a ti en broma Una obra maestra del género No No es, o sea Pero creo que dentro del terror Y del thriller Y sobre todo la agonía Y el sufrimiento Black Lively carga solo a la película Bueno, en ella hay un tiburón En CGI Entonces... Quiere decir que tiene el carisma suficiente para... Así es Y eso fue lo que me sorprendió Pues, ¿no? De que sí como Vas con ella todo el viaje Y repito Tiene como muchas en común Con Gravity, ¿no? Que es esta cuestión de pues Supervivencia Y lo suave de la película Es que la roca está bien cerca De la orilla Pues entonces desde donde está La puede ver Pero todo este Ah, ok Sufrimiento de que no puede acercarse Porque el tiburón Pues ya también es inteligente ¿No? Son ciertas cosas que aceptas el género ¿No? Que el tiburón sabe dónde estás Y... Sí, sí, sí Pero a mucha gente sí le causa como miedo Esto del agua Incluido yo O los tiburones Y los tiburones Entonces, si ustedes también le tienen como miedo A estos tipos de cosas O situaciones Pues estaría suave que la vean Para que... Eh... Pues... Se sumerjan en la... Sí, para que... Literalmente Se sumerjan en la experiencia Entonces, sí, yo... Ok No es un obra maestra, repito Pero creo que está entretenida Y es mucho... Yo creo que te ganara eso, ¿no? Que no se esperaba tanto de la película Y... Sí, pero... Entretiene, pues Podría haber sido un churrazo, ¿no? Sí, sí, sí Y creo que, repito Todo caen porque la actriz Te vende bien la película Entonces, le doy pulgar arriba Excelente Pues, de miedo profundo Nos brincamos a... Eh... Buscando a Dory Que es así como el gran estreno De la... Del fin de semana Eh... Que obviamente, pues es... Es la secuela de Buscando a Nemo Que fue una gran película Que tuvo muchos... Eh... Bueno Aparte del éxito económico Pues se consideró una... De esta racha de Pixar De buenas películas Antes de que llegara Cars Pero... Pues que en sí es un icotropiezo Y... Cars Y el... Monstros, ¿no? No, la del... Monsters University Y la de... Un gran dinosaurio Ah Del año pasado Mucha... Bueno, yo nunca la vi Pero... No la ves Mucha gente sí la consideró como... ¿Un gran dinosaurio? Sí, ¿no? Pero bueno Venía de... De esta... Bueno, de esta gran película Ahora, aquí la cosa es Al contrario de usted Yo no... No voy a hablar mal de Dory Pero yo sí iba con Expectativas muy altas Había escuchado comentarios Muy buenos Viene con... Con una taquilla Fenomenal Yo creo Me da gusto por Andrew Stanton Que había tenido un fracaso Él dirigió Buscando a Nemo Pero dio un fracaso con John Carter Que casi... Que casi lleva a la ruina a Disney Pero me da gusto Que como que sea el mismo El que le esté dando Como otro empujón Esto es todo Que le han dado la oportunidad Otra vez Porque muchas veces Después de un tropiezo Digo, que mucha gente Yo tampoco la he visto Y la vez que la intenté Verme que había dormido John Carter Pero mucha gente Sí lo tiene como en el culto Ya, ¿no? Sí, es que no es tan mala No es esa película fea Que decían No la entienden No la supieron vender Lo raro es que le dieran La oportunidad otra vez Cuando pues son de esos Movimientos que te destruyen Carreras, ¿no? Entonces yo lo que pensaba Yo iba con expectativas Muy altas Y realmente Y repito No es que no me haya gustado Buscando a Dory Simplemente siento O siempre estuvo en mi mente La interrogante De qué tan necesario Era hacer esta secuela A mí me preocupa mucho Que Pixar esté De un tiempo para acá Saque y saque secuelas Ya viene Cars 3 Que no es la mejor Creo que es el punto Más bajo de Pixar Pero vende carritos Y eso es lo importante Es lo importante Este Bueno, ya estuvo Monsters University Que tampoco fue Un acierto muy Muy bueno Hace poquito Ya dieron la noticia Que no va a ser secuelas Créanme Qué bueno que tomaron Esa decisión ¿Por qué? Porque Buscando a Dory Lo que pasa Aquí La historia Y como ustedes saben Dory tiene un problema De memoria De 30 segundos ¿No? De memoria a corto plazo Pero de repente Empieza a recordar Cosas de su vida Y se acuerda Que tiene familia Entonces empieza esta Nuevamente esta búsqueda ¿No? Por sus padres En este caso Por sus padres En la historia pasada Era Marlin por Nemo Ahora es Dory Por sus papás Entonces prácticamente Es una Nuevamente una road movie Pero y lo de No Pits Parece casi ¿No? Casi Sí y no Tiene En vez de llegar Al problema este De como Don Nemo Llegó a la pecera Del odontólogo Que tiene sus pescaditos Ah pues acá llegan A un hospital marino Entonces ahí ya conocen A la ballena Que le enseñó a Dory A hablar cetáceo Una estena ballena Jorobada Entonces está Está padre Pero Nuevamente Siento que estamos viendo La misma película En cierto sentido De la primera O sea estamos Con lo mismo Aquí eso es lo malo Para mí Y también que tiene Unos problemitas Hay narrativos Casi al final Empiezan a suceder Ciertas cosas Totalmente inverosímiles Dentro de la dinámica De la película Que voy con esto Cuando Nemo El final Porque de Nemo Si puedo decir Digo ya todo el mundo La veo Hay una situación Una persecución Que cae dentro De lo real Entre comillo Porque es una animación Hay una persecución Con unas gaviotas Porque las gaviotas Se comen pescados ¿No? Todo eso Acá estamos Con una situación También de una persecución Pero la situación Se sale Es como disparatada Como que ya está En un momento De animación Que no puede pasar Entonces ya A mí me perdieron Esas partes Ahora eso es lo malo Ahora voy a cerrar Con lo bueno A diferencia de Cars Y disculpen que la estoy Comparando mucho con eso Pero es que Cars Pasó una situación Similar que Cuando hicieron la 1 Mate Fue el que llamó la atención Y la 2 Las entraron en Mate Y nos dimos cuenta Que Mate era un personaje Secundario Y se tenía que quedar Como secundario Y eso pasó hasta con Star Wars Ajá En español No sé quién es La de doblaje Afortunadamente Lo hizo gente de doblaje No artistas No youtubers No youtubers Ni comediantes De la televisión mexicana Lo hicieron gente de doblaje Entonces queda muy bien El personaje es muy bueno Y aparte Como en la primera Tuvimos a Dory Que era este personaje secundario Muy bueno En esta otra Tenemos a Hank El pulpo Ok Que es extraordinario Entonces Aunque tiene esas cosas buenas Y créanme La recomiendo ampliamente Vayan a verla Es una película Que vale la pena El manejo que tienen Bueno desde la primera Sobre las Sobre Nemo Que tiene una discapacidad En su baletita Y Dory Pues tiene esa discapacidad De la memoria A corto plazo La manera en la que Te lo manejan Pues es Pixar Tiene esa sensibilidad De decirte Cómo hacer las cosas Creo que esa parte Está muy bien hecha Como Pixar lo sabe hacer Sin embargo Nada más es Siento yo Que era Es No era Es una secuela Innecesaria Se siente innecesaria Si me explico No sé si me explica Con esto O sea Estamos viendo prácticamente Lo mismo Pero con otros personajes Con nuevos personajes Exactamente Afortunadamente Tenemos una protagonista Bien definida Porque incluso Algo que también Me dolió un poquillo Fue que Nemo y Marlin No tienen nada que hacer En la historia O sea prácticamente Están en la historia Porque pues Es Nemo Porque salían en la 1 Y los tenemos que poner Porque realmente La historia La llevan de Largo Dory y Hank Que son los personajes Entonces Eso En los últimos 15 minutos Que a mí no me gustaron Creo que es Es lo que le pesa A la película Sin embargo Digo Pixar ya dijo Que no van a hacer Ya secuelas Ya no las hagan Por favor Porque si no Eso es lo que va a pasar Y no la dejan abierta Para un tercer Buscando No Pues es que Ni la primera Ni la primera La dejaron abierta Para nada Eso es a lo que voy O sea que necesidad Había de hacerlo Bueno Ya le hicieron Les quedó bien Y pues Eso es lo que puedo decir De Finding Dory Si no voy a decir Que salía decepcionado Pero si salía así Como que van a decir Que 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 Sangrón Que exigente Pero Pixar también Ya nos ha entregado Un nivel Entonces Pero no me No quiero que me malinterpreten Es buena Vayan a ver Nada más es Es una secuela Legítima Pero innecesaria Y pues la taquilla Está hablando Por sí sola Así es Entonces Pues esos son Mis comentarios Señor Brijandes Buscando a Dory Y con eso Señor Brijandes Nos despedimos No sin antes Invitarlos a que ingresen A nuestras redes sociales Que es Principalmente Facebook.com Diagonal Esquina del cine Donde lo podemos encontrar Usted Ahí me encuentran En Twitter Y en Instagram Arroba Brijandes Y a mi en Arroba Esquina del cine Y donde más Señor Brijandes Nos pueden encontrar Toda la cuarta temporada En Telenú.tv Telenú es un nuevo portal Este Digital Donde pueden encontrar Desde series web Videoblogs Este Series de entretenimiento Incluido nosotros Les repito Nuestra cuarta temporada Entonces Por favor visiten Telenú Suscríbanse Denle like Búsquenos en Facebook En Twitter Y déjenles comentarios Pues de que les ha parecido O que les parece Todo ese contenido Que ellos ofrecen Y esta nueva etapa Que estamos viviendo En los estudios de Telenú Sí También dejen ahí En la sección de comentarios Que les parece Nuestro nuevo set Que cosas sugieren Para próximas entregas Yo que sé Nos gusta escucharlos A ustedes Así es Señor Brijandes Nos despedimos Hasta la próxima ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!